¿Tú sabes si tu mamá va a ir al matrimonio? Sí, supongo. ¿Por qué no te dijo nada? Ah, no, sí, 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 seguro que sí. Lo que pasa es que no ha podido ver el chat porque está como jodiendo. Yo leo esta mañana con ella. Querido cast, crew, family, gracias de verdad por venir otra vez a ver nuestro primer episodio. Maestro, usted relajado, relajado, todo está bajo control. Tomemos esto como una campaña de expectativa. Ah, por cierto, tengo un detalle de fin a coquetería, maestro, que sea amor y después me lo agradece. Para engrandecer aún más su personaje. ¡Ruela, Otero! Saludos, viajeros. ¿A dónde os dirigís? Estamos buscando el camino olvidado de los antepasados. Yo no conozco la rueda, pero más adelante encontraréis al mago de los bosques. No, 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 no. Yo te he recordado más alto. ¿Qué dice? El novio más guapo y bello del universo. ¿Listo para el Matrix? Pues yo sí, pero Andrés no sé. Seguramente es huevón también. Ah, sí, entonces ¿por qué no me contesta el teléfono? Pásamelo, por favor. A ver. ¡Andrés! Este huevón. Espera, espera, espera. Maús, ¿verdad? ¡Andy! ¡Joey! ¿Qué hubo? Bueno, Andrés salió a pasear el perro y dejó el celular. Bueno, entonces dile que me llame cuando llegue. Urgente, ¿sí? Que tenga un mal presentimiento, tengo algo. Y tiene que venir de parte de él, porque yo todo lo que hago, lo hago bien. Por favor. Ok. Pide un asco. ¿Problemas? Pues sí. Este huevón se fue. ¿No será él? William. William. ¡Hola! Oiga, ¿usted cómo se dejó engordar? Ay, Orlando. Si William ha sido gordo desde chiquito. Ahora lo que está es calvo. Qué pena, tú sabes que él no tiene filtro. No, ella sí. La calvicie es signo de inteligencia. Ah, sí, cómo no. Nos enteramos de lo del matrimonio. Y nos tocó venir a buscarlo, porque como ahora él no tenemos ni el teléfono. Es que queremos hablar con Andrés. ¿Dónde está? ¿Andrés? ¿Andrés? ¿Arriba? ¿Arriba dónde? ¡Andrés! Espere, le damos la sorpresa. Permiso, vamos a buscarlo. ¿Qué hubo? ¿Qué hiciste? ¿De qué? ¿Qué hablaste con Ramiro? No, nada. Yo no, nada. ¿Cómo que nada? ¿Está indiferente conmigo? A estas alturas ni siquiera sé si va a ir conmigo al matrimonio. Pues chócalas. ¿Por qué? Porque Mariana está en la misma tónica. Recibió la invitación, dijo gracias y no volvió a decir nada más. Muy triste por ti, pero en este momento estamos hablando de mí. Tienes que ir a hablar con Ramiro y solucionar eso. Porque esto tiene cara de cagada tuya. Yo no hice nada. ¡Miren, hijo! ¿Qué te dijo? ¡Andrés no está por aquí! ¡No quedamos mencionados! ¿Qué está pasando? Son los papás de Andrés que cayeron de sorpresa. Ellos no se hablan con él. Están peleados desde que él salió del clóset. ¿Por eso? ¿Y qué tal que vengan a impedir el matrimonio? Es un problema. A ver, ¿y tus soluciones? Dejarlos encerrados. Juli, no se me ocurrió nada más. Entré en pánico. Me quedé solo con ellos. No supe qué hacer. Esto es intento de secuestro. Hay que solucionar eso. No, no. Juli, Juli, Juli. Espera, por favor, por favor. Dame tiempo, ¿sí? Necesito hablar con Andrés. Necesito encontrarlo. No sé dónde está. Es que pasó algo. Si quieres te acompaño a hablar con Ramiro. ¿Dónde está Ramiro? ¡Vente! ¡Va ahí trabajando! ¡Miria! ¡Miria! Hermano, qué bueno que lo veo. Qué bueno que lo veo. Yo quiero que sepa que usted es una belleza, hermano. Que usted no necesita pegarse de mañas para que lo quieran. Usted es un tipo lindo por dentro, evidentemente muy lindo por fuera. Podría ser hasta feo por dentro. Lo que quiero decir... Lo que quiero decir es que usted es un buen tipo, hermano. Que usted no necesita de disfraces. Y que Juliana está lo suficientemente vieja para que se deje de jueguitos. O se quieren como deben o no se quieren ni se dejan. Chao, maduren. Bésalo. No es él. No lo es eso. Hermano, perdón. Perdón. Ojalá algún día consigue el amor de su vida. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué no me puedes decir antes de yo hablar tanto? Es él. Hola. Ya sé dónde podemos conseguir a Andresa. ¿Dónde? Es el lugar que tanto te gusta a ti. Que para ti es muy importante. Que es para buscar tu interior. Que es como un templo para ti. La Churicería de las 53. No. El otro. Gracias. Gracias. ¿Qué hubo, Tigre? Qué mal, me asustó. ¿Qué hace aquí? Echar cabeza como un loco. ¿Qué es lo que le preocupa? No dar la talla. Es que yo amo es lo máximo. Y yo... No, no se ve tan duro. Podría ser peor. Podría ser como yo. Es que Joao... Usted lo conoce, weón. Joao no. Joao es auténtico. Él tiene actitud. Él nació salido del clóset. En cambio, yo... Por más que me esfuerces, yo no dejo de ser un machito así tieso, rígido, aburrido. Yo ni el 8S se acerco. Usted es usted. Y eso nadie lo va a cambiar. Y si le sirve de algo, hermano, yo... A usted cada día lo veo más gay. ¿En serio? En serio. Y gracias, weón. Y yo estoy seguro que Joao es muy afortunado en llevárselo a usted. Y lo sé con conocimiento de causa. Porque yo soy muy afortunado que usted... me haya elegido como amigo. Gracias. Por lo menos diga lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, vámonos. No, pero esperemos un ratito. Andy. Nos va a coger la noche. Vámonos. Ay, pero cinco minuticos. ¿Cuál es el afán? Hagamos una cosa. Decidamos esto a penalti. ¿A penaltis? Penalti. Singular. Yo le tapo un penalti y usted hace todo lo que yo diga. Págale. Págale. Sí. Págale. Págale. No, no, no. No, no, no. ¿Y por qué no la llama? Es que, Andy, la verdad yo no quiero pecar ya de intenso con ella. Ya recibió la invitación y si Mariana quiere verme, pues que me busque, ¿no? No, porque es que no es una llamada de intensidad, es una llamada de caballero, que es diferente. No, no, pero venga, no, es que yo no quisiera... La verdad tengo que confesarle algo, hermano. Sus papás están adentro. ¿De mi casa? ¿Por qué? Bueno, porque llegaron de un momento a otro, yo estaba solo, me entró pánico, me fui corriendo, no supe qué hacer. ¿Y usted los dejó encerrados? Sí, perdón. No, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Y entonces qué hacemos? Pues lo que toca. Y enfrentarlos. Eso, papi. Como un varón. No estoy queriendo decir que no... Sí, ya, ya, ya. Andrés. ¿Mamá? ¿Papá? Andrés, mío, ¿usted cómo está de acabado? Flaco, flaco. Antes de que sigan yo les voy a decir algo. Yo me voy a casar con yo bajo. Él es el hombre de mi vida. Y yo quiero pasar el resto de mis días con él. Y yo lo apoyo. ¿Y nos parece bien? Ah, sí, claro. Llobado es un gran tipo, un muy buen partido. Tanto que él mismo fue a buscarnos para invitarnos al matrimonio. Sí, hablamos con él cinco minutos. Y terminamos adorándolo. Sí, a mí me cayó súper bien. Por eso estamos aquí, para hablar con usted antes de la ceremonia. Y también para pedirte perdón. Por tener la mente tan cerrada. Y por haber desperdiciado tanto tiempo. No, y que sea como sea, nosotros lo seguimos queriendo igual. Y estamos aquí para apoyarnos lo que necesite. Ay, gracias. Perdón por haberlos encerrado. Bueno, pero pues ahora solo queda decidir quién va a entregar a Andrés en el altar. ¿Pues yo? ¿Yo? 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 Espera, te desayuno. Gracias. ¿Y Mariana? No sé. No, no sé. Qué guapo. Qué nervios. Bien, sean todos bienvenides. Estamos hoy congregados para celebrar la libertad y el amor. Todos los tipos de amor que al final son el mismo amor. The King Love. Ese sentimiento profundo que hace que nos abandonemos a nosotros mismos para entregarnos con plenitud a los demás. Esa fuerza universal que todo lo mueve, que todo nos mueve y llena de mágicos milagros nuestra existencia en este mundo. Tratar de buscarle o de encontrarle a este amor condiciones o etiquetas o restricciones es, francamente, y me perdonan, pura y física majadería porque love is love is an se acabó. ¡No! ¡Eso es! Estamos entonces aquí reunidos para oficializar y llenar de luz arcoiris un amor del bueno. Un amor como el que todos nos merecemos. El amor que hoy existe en los corazones de Andrés y Joao. ¿De acuerdo? Bien. Argollas, por favor. Gracias. Vamos a sujetar cada uno, sujetar de las manos, vamos a mirar a los ojos y vamos a conectar. Por el poder que me otorga el aura milagrosa y escarchada de nuestra Shakira Isabel Mebarak, ¿aceptas a Andrés como tu legítimo esposo? Acepto. Así pues, yo, en nombre de Afrodita, la diosa del amor, los declaro marido y marido, esposo y esposo. Marido, marido y esposo, o como mierda se quieran llamar mientras se amen locamente. Besaos, por favor. Bien, chiques, ya finalizada esta ceremonia de amor, vamos a lo verdaderamente importante. ¡La rumba! ¡Vamos! 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 Yo me demoro, pero llego. Pensé que... Es que no ibas a venir. Pues te falta fe. O con eso. Quiero pedirte disculpas por el descache, por ser egoísta. Me he dado cuenta que soy un tipo lleno de mañas, de defectos, que no combinan con este mundo, que no entiendo, que no entiendo, y me vuelvo un primate. Hay primates y primates. Gorilas despreciables y miquitos tiernos, y tú eres más de esos de los segundos. Bueno, esos miquitos suelen ser una bestia. Yo entendería si no quisieras estar conmigo. Pero yo sí quiero estar contigo. Pero si no quieres, yo... Yo quiero estar contigo, yo lo que no quiero es ser tu mamá. Yo ya estuve casada, ya críe a mi hija, no estoy para repetir. Ahora busco complicidad, compañía, no una persona a cargo. Relacionémonos como adultos, ¿te parece? No sé si lo logro, pero me parece. Pues vamos viendo. Por ahora usted me está debiendo algo. ¿Ah, sí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Lista? ¿Lista? ¿Segura? Venga, mira, mira, el ocho. ¿Y eso? El dieciséis. ¿Cuántas veces nos quitas la vena? Por lo tanto es amargo su sabor. Hay amor de jardín y herbabuena. Tu espina puede ser el desamor. ¿Cuánto llamas estoy? A la hora que tú digas voy. Hay amor que despierta, despieras. Hay amor que derriba el mar de la razón. ¿Cuántas veces nos quitas la vena? ¿Qué? William. William. ¿Qué? William, ¿qué fue eso? ¿Qué fue qué? Hiciste el dieciséis, William. Andy, hice el dieciséis, huevón. Házmelo, William. Házmelo. No, no, no. Escúchame. Esto no puede seguir así. Yo no puedo permitir esto, William. Mírame. William Days. Tú y yo nos merecemos ser felices. ¿Me concedes el honor de divorciarnos? Juliana Pérez. Sí. Definitivamente sí. ¡Ahí está! Ahí está. Oficialmente ya no son más marido y mujer. ¿Bien? Bien. Bien. Salud porque ya te liberaste de mí para mejorar. Las cosas no son así. Ramiro es perfecto. Tú eres egoísta, narcisista, dependiente, desordenado, tienes un físico que está bastante descuidado. Ya, ya, ya. No, escúchame, escúchame. Voy a lo siguiente. Vivir contigo es como vivir con una mascota loca. Te pone la vida patas arriba, pero a la vez te la llena de colores. No es aburrido. ¿Qué? ¿Qué? Sí, gracias. Yo a ti te voy a querer toda la vida. El amor de matrimonio es otra cosa. Sí, eso es cierto. Ese es el lazo que nos compromete a encordarlo juntos. Amor de matrimonio es que uno ni por el putas le da la última papá frita que le queda uno de plato al otro. Amor de matrimonio es cuando vayamos a tirar, decirle el uno al otro, usted arriba. Y uno responda, no, usted arriba. O no, otro día. Amor de matrimonio es esconderse y hablar uno mierda de los hijos. Y después sentirse uno muy mal. Pero reconocer que era justo. ¿O no? ¿No? Amor de matrimonio es amor en todas sus formas. Que en realidad es una sola. El amor. Claro. Ay, usted. Usted es una belleza. Pedazo de huaputica. Y usted es una tirana controladora deliciosa. Y usted es una gran examples. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! No, no ¿Qué hiciste, William? Ah, yo Acabamos de tomar una decisión fundamental Y te pones en estas No, 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 no Es que yo me... Escúchame, escúchame, ¿sí? Ya ¿Sí? Tienes que asumir tus propias responsabilidades Tienes que asumir tu vida Tienes que dejar el trago Tienes que dejar el azúcar Tienes que dejar de comer grasas Enano, tienes diabetes tipo 2 Te vas a morir Y sobre todo tienes que dejar de hacer este tipo de huevonadas No joda, de verdad Por favor Sal sin hacer ruido, por favor Los niños no te pueden escuchar No pueden saber que estás aquí Anda pues Ya Ya No, nolle Tenes que estar... Tienes que estar si Institute Georg Tienes queарт Gracias. 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 Gracias.